Vuelvo a encender ese fuego en mi interior Creo esta vez el tiempo es el mejor Y dejo caer la barrera que hay entre tú y yo ¿Quién eres tú para arrastrarme aquí? No puedo evitar gritar tu nombre al viento y dejar todo atrás No puedo pelear contra este fuego eterno Me puede acabar Y cuando el silencio se apodera de mí en este anochecer Cuando todo se vaya y esté frente a ti otra vez Siento esta vez que el destino se burló Vuelvo a caer y este mundo me hace adiós Dejo crecer la distancia que hay entre tú y yo ¿Quién eres tú para arrastrarme aquí? No puedo evitar gritar tu nombre al viento y dejar todo atrás No puedo pelear contra este fuego eterno Me puede acabar Y cuando el silencio se apodera de mí en este anochecer Cuando todo se vaya y esté frente a ti otra vez No puedo evitar gritar tu nombre al viento y dejar todo atrás No puedo pelear contra este fuego eterno No puedo pelear contra este fuego eterno Me puede acabar Y cuando el silencio se apodera de mí en este anochecer Cuando todo se vaya y esté frente a ti otra vez Cuando todo se vaya y esté frente a ti otra vez